Lecciones de la Biblia A continuación Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado en el tema 4 durante toda la semana. Hoy llegamos al final con el tema para estudiar y meditar. Y hemos visto herramientas que nos hagan mucho más fácil enfrentar el sufrimiento. Y la gran conclusión de toda la semana es que cada problema o sufrimiento ayudan a construir algo en nuestra vida que se llama el carácter. Y cuando el carácter se hace fuerte, firme y refinado, pues estamos listos para enfrentar la vida y para que el Señor nos lleve al cielo por su gracia. ¿Pero qué es el carácter? ¿Qué entendemos por carácter? Miren el siguiente texto, 2 Corintios 3.18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí habla de una transformación de gloria en gloria. ¿Quién tiene la gloria? La gloria es del Padre. Y para poder tener esa gloria existe un ejercicio de contemplación, acompañamiento, relacionamiento. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Miren que el carácter tiene que estar bien definido. Personalidad es el vestido que yo le pongo a mi temperamento. Entonces yo me porto mal en casa y grito, pero me pongo otro vestido cuando estoy aquí que quiero agradar y soy muy amable. Pero yo tengo el mismo temperamento, solo que le puse un vestido distinto. Eso se llama personalidad. Ahora, ¿qué es el temperamento? Es el conjunto de características que nos heredaron nuestros padres y que hacen que uno explote más rápido y otro más lento. Que este sea más ordenado, este menos ordenado. Que este no le importa el llegar tarde y a este sí. Que este habla mucho y este habla poco. Ese conjunto de características se llama temperamento. Entonces, ¿qué es el carácter? El carácter es ahora lo que nuestros padres deben comenzar a hacer cuando uno tiene de cero a seis años. Es la formación de los hábitos que me van a controlar toda la vida. Y por lo menos hay cuatro hábitos que los encierran todos. Respeto, reverencia, dominio propio y obediencia. Estos hábitos son los que conforman mi carácter. Y a esos hábitos yo los disfrazo con personalidad o afectan mi comportamiento y mi conducta a través del temperamento que heredo o que tengo. Ahora, ¿cómo trabaja Dios? Mire que Dios no intenta cambiar tu temperamento. Tú eres así. Simplemente usa las cosas buenas. Dios no intenta cambiar tu personalidad. Dios lo que es, intenta ayudarme a mí en mis hábitos, en mi carácter. ¿Cómo trabaja? Mire, la forma como un hábito llega a ser es el siguiente ciclo. Uno tiene motivos. Miren, los aquí están escritos, los pueden ver en pantalla. Y esto es un disfrute para los que lo pueden ver en video. Motivos. Los motivos se convierten en pensamientos. Los pensamientos generan emociones. Y las emociones se convierten y afectan en mi conducta, lo que yo hago. Entonces, para trabajar esto, Dios arranca con los motivos. Entrégame tu vida. Tú tienes motivos sucios, malos. Entrégame tu vida y yo empiezo a cambiar tus motivos. Te voy a poner un nuevo corazón. Es decir, nuevas motivaciones en tu vida. Entonces, si yo tengo motivos diarios, cuando voy a Cristo y me hablo con Él todos los días, Él purifica mis motivos, mis intenciones. Y entonces, eso genera buenos pensamientos. Buenos pensamientos generan emociones estables. Y emociones estables me permiten tener una conducta estable. Esta es la lucha de toda la vida. Por eso, formar el carácter dice que es algo de toda la vida. Hasta que yo empecé a comprender este proceso, yo quería cambiar mi conducta. Y a mi esposa le quise cambiar su conducta. Y a mis hijos, eso no se puede hacer. Yo tengo que regresar y decir, Señor, trabaja en mi corazón, en mi mente. Cámbiame mis motivos. En el libro La Educación dice que lo que se le dañó al hombre fue la fuente de sus pensamientos, sus inclinaciones. Ahí es donde Dios quiere trabajar todos los días. Ahora, ¿cómo lo logra? Bueno, eso no tiene una fórmula mágica humana. Es divina. Ven y relaciónate conmigo. Camina conmigo como Enoch. Y de tanto caminar conmigo hablarás como yo. Guardarás el día en que yo fui a la iglesia como yo, dice Jesús. Busca en Lucas 4. Comerás como yo. Dormirás, tratarás a la gente como yo. Te volverás como yo. Por eso Pablo dice, yo ya no soy el que vivo. Cristo vive en mí. Este es el punto. El carácter son todos esos hábitos que comienzan cuando yo voy a Cristo. Y le digo, cambia mi vida. Cambia mis intenciones. Cambia mi ser. Hazme una nueva persona. Y entonces todo el resto del ciclo que hemos explicado hoy será una bendición. Debemos permitirle al Espíritu Santo que obre nuestras vidas. No hay ningún caso perdido. Ningún caso perdido. Es que yo soy un adicto. Es que yo soy malo. Usted no sabe cómo soy yo. Pero Dios sí lo sabe. Y te ama profundamente. Y quiere cambiarte para toda la vida. No olviden esta tarde ver la píldora para el alma. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Oremos. Señor, ayúdanos a ser como Cristo Jesús. Amén. Amén.